El sobrino Paco Yo le quiero dar gracias al señor porque dice que hace 15 días atrás dice que el sobrino va andando en piscis dice que un colectivo lo ganchó Me empezó cuando empezaste a hablar un dolor en la pierna derecha un pinchazo pero en la pierna derecha ¿Si? ¿Qué le pasó al sobrino? Le golpeó la cabeza Fue un choque Dice que directamente cayó, el colectivo lo volteó en la parte trancera del colectivo y se cayó Lo internaron, dice que no venía encima Ahí le avisaron a las 2 de la mañana Dice que la desesperación se cogía hasta Morón porque dice que lo llevaron acá a Claypool pero no tenía de alta complicidad ni nada para escudarle la cabeza Entonces lo llevaron a Morón Dice que era tan grave lo que tenía que no le accionaban, no le accionaban parece que el joven a la madrugada tiene un auto prestado salió con su esposa y le atizaron a Morón interceder, interceder, interceder y dice que para la gloria de Dios volvió en sí, le hicieron los estudios le habían declarado que por ahí tenía cáncer, un cáncer maligno y para la gloria de Dios está sano, sano completo todavía yo me llamo el sobrino Sano, lo he besido, pasó en una desesperación porque estuvo más de 8 horas inconsciente estuvimos decorando, declarando que en el hospital no me dejamos pasar porque estaba en terapia intensiva pero yo sé que para Dios no hay impedimento no hay muro, no hay nada levantamos la mano, atamos al espíritu de muerte en el nombre de Jesús, llegó un momento que la doctora se le dijo que él se tranquilo porque reaccionó está sano, no hay ningún tumor en la cabeza y para la gloria de Dios está sano ¡Vamos todavía! ¿Quién lo hizo, hijo? ¡Listo!